ahí Miki con su bacalao que tal Miki esta experiencia hija porias rojas bien hija felicidades bien hija bien hija bien hija felicidades que venido la venido buscando y viene uno mas grande 9 y medio casi 10 esta bueno casi 10 casi 10 a ver 9 y medio bien hija